¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo y esto es Restauración Energética. En este video te voy a dar una técnica súper importante que yo descubrí mientras exploraba todo esto de los sueños lúcidos a través del tiempo y se ha complementado muy bien con algunas lecturas que he hecho de varios autores. En este video te voy a hablar acerca de la intención sugestiva o por sugestión. Y cuando hablo de sugestión no estoy hablando de la sugestión típica que conocemos en la que nos sugestionamos tanto acerca de algo hasta que lo conseguimos o hasta que logramos creerlo. Esta sugestión es más como una sugerencia, como algo que hacemos muy a la ligera y esto nos va a ayudar muchísimo a lograr manifestar nuestros sueños lúcidos pero también a manifestar cosas dentro del sueño lúcido y también a manifestar lo que nosotros más deseamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo funciona? ¿Por qué? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, te explico. Cuando comenzaba a practicar los sueños lúcidos y logré darme cuenta que estaba soñando cuando ya estaba dentro del sueño yo decía quiero volar o quiero hacer tal cosa o quiero conocer a tal persona y lo hacía de una manera tan directa, tan digamos con mucho autoritarismo así como muy autoritario, como muy mandón y yo decía quiero volar o quiero atravesar esta pared o quiero que esta pared desaparezca y entre más directo era y entre más lo hacía como una orden menos ocurría, como que la energía se arranaba, se estancaba y yo ya no podía hacer nada dentro del sueño me quedaba bloqueado y despertaba sin más y yo decía bueno pero ¿por qué no? o sea se supone que uno tiene que tener intención y que uno tiene que ser directo y uno tiene que ser muy asertivo para poder conseguir lograr lo que nosotros queremos dentro del sueño y fuera de él, ¿no? Conforme fui avanzando en mi práctica también me di cuenta que entre más entre más yo decía quiero tener sueños lúcidos esta noche así de manera imperativa así como voy a tener sueño lúcido esta noche y voy a salir al astral y voy a conseguir esto que quiero hacer y voy a hacer aquello me daba cuenta que menos sueños lúcidos tenía incluso llegaba a bloquear los sueños por completo o sea no soñaba nada y despertaba con esa frustración que yo creo que tú si practicas sueños lúcidos la has de conocer como de wey ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué no estoy teniendo sueños? incluso ya ni siquiera lúcidos pero no estoy soñando o no estoy recordando los sueños y conforme iba también o sea voy a recordar mis sueños en la mañana voy a recordar mis sueños y voy a hacerlo y así y con este propósito tan firme y no ocurría nada conforme fui observando en mi vida cotidiana cada vez que yo digo algo que me propongo hacer algo de manera muy firme por ejemplo me voy a poner a dieta me voy a poner a dieta a partir de lunes y lo voy a hacer y me lo propongo así me lo prometo hasta lo escribo y lo planeo y siempre ocurre algo que me saca de ese objetivo siempre ocurre que no sé me enfermé o tuve que salir o tuve que hacer algo fuera de esta burbuja de mi dieta no que me invitaron a comer o en mi trabajo tenía yo que comer algo que yo ya había dicho que no iba a comer y entonces como que todo se empieza a dificultar y entonces empecé a observar este patrón y dije ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué? ¿por qué está ocurriendo esto? si yo me lo propongo si yo soy tan firme si yo ya me lo prometo y hasta lo escribo y soy tan así digamos este como un general así muy disciplinado ¿por qué todo se dispersa? al final no sale bueno pues entonces así estuve ¿no? como que observando y viendo y todo y en cierta ocasión tengo un sueño lúcido y estaba a punto de dar mi orden yo quería atravesar una pared y dije voy a atravesar la pared porque estoy soñando ¿no? y cuando lo hago la pared me rechaza o sea si logro penetrar un poco la pared pero me avienta hacia atrás y yo con más firmeza y entonces escucho una voz que me dice sé más sutil o sugiérenlo es se hace con su gestión y yo dije ¿qué onda? ¿no? ¿qué fue? ¿qué es esto? ¿no? ¿a qué se refiere? y seguí de necio queriendo atravesar la pared y no lo logré posteriormente cuando despierto me pongo a analizar y es como hazlo como una sugerencia y entonces digo ok como que capto el mensaje y la siguiente ocasión en un sueño lúcido quise volar no me acordé del mensaje y dije quiero volar y no volaba entonces recuerdo dentro del sueño sugiérenlo es una sugerencia hazlo con 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 más con algo más sutil ¿no? y entonces yo dije me encantaría volar pero lo dije con sin sin esta sin esta presión ¿no? sin esta especie de orden lo hice como más como no me importa o sea solamente quiero volar y entonces mi cuerpo comenzó a elevarse del piso conforme fui agarrando la onda me di cuenta que si yo decía quiero ir a la quiero ir para la derecha si lo decía con tal firmeza no iba hacia la derecha ya sea venía un aire y me llevaba por otro lado o despertaba o me caía o salía otra cosa que me distraía y ya no lograba ir hacia la derecha pero si yo sugería si yo lo hacía como una especie de de sugerencia amable incluso a lo mejor hasta indiferente iba hacia la derecha y sucedía lo que yo quería y dije caray ¿qué está pasando aquí? ¿no? y entonces cuando comienzo a analizar mi vida o las cosas que he hecho o que o que en el día con día no logro me di cuenta de ese patrón cada vez que yo me hacía la sugerencia de algo para lograr algo o conseguir que sucediera alguna cosa si yo lo hacía sin importancia como una sugerencia como algo de ah estaría chido ¿no? que esto sucediera y que fuese con ese tenor las cosas sucedían yo he tenido las mejores dietas cuando simplemente me lo sugiero me sugiero que suceda de tal forma que voy a comer un poco mejor o que voy a hacer un poco más de ejercicio o que voy a conseguir hacer ciertas cosas pero cuando lo hago como como un juego como una sugerencia sucede de manera casi y así como relojito todo se va acomodando las cosas se van dando de una tras otra y yo me sostengo muchísimo más en el tiempo en esos objetivos que yo sugerí pero cuando yo me pongo obsesivo de que ay que voy a tener la dieta y que va a ser así lo escribo y hasta pongo mis programas de que voy a comer a tal hora no funciona entonces descubro a través de Vadim Sealand que es un autor ruso es autor del libro Reality Transurfing o Transurfing de la realidad si no lo has leído si no lo has checado muy pronto voy a subir videos hablando de él y de los temas que toca porque si son muy importantes cuando se trata de tener sueños lúcidos toda la teoría que él maneja bueno él dice y esto es algo que concuerda con Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan que tenemos como un punto de anclaje él lo llama la trenza que corre desde la nuca a través de la espalda y la podemos sentir es como si fuera una trenza que sale de nuestra nuca y es eréctil se levanta cuando nosotros la estimulamos cuando la percibimos se levanta esta 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 trenza energética y entonces ahí podemos nosotros sugerir cambiar el rumbo de los acontecimientos o hacer que suceda la realidad como nosotros más queremos nos movemos como de un de un digamos como de un de una carretera a otra por decirlo así en el transcurso del tiempo hay muchas posibilidades y nos ayuda a acomodarnos a la posibilidad que nos conviene a nosotros para conseguir lo que queremos y entonces él sugiere que cada vez que tú quieras conseguir algo en la realidad o en tus sueños hagas uso de la trenza esta trenza energética y leo que no lo dice muy específicamente pero pero sí dice que es como más sencillo hacerlo si es a través de una sugerencia si es a través de una sugestión como de decir ay a ver realidad me encantaría que las cosas fueran así fueran de este modo me encantaría que la junta del día de hoy transcurra bien rápido y yo consiga comunicar mis puntos conseguir lo que yo quiero de esta junta pero lo haces como si fuese algo que no tiene mayor relevancia y lo haces de una manera amable entonces entendí que el universo o la realidad o las realidades tienen como una especie de personalidad y no les gusta o no le gusta cuando nosotros queremos imponer cuando nosotros queremos ordenar así como si nosotros fuéramos el centro del universo y todo tiene que ocurrir como nosotros lo decimos y lo imponemos no va a funcionar y esto sucede también cuando nosotros decimos quiero tener sueños lúcidos hay mucha gente que se queda atorada porque dices que por más que hago los chequeos de realidad por más que hago todos los ejercicios por más que que practico y lo hago y lo hago y están así como muy obsesionados por tener sueños lúcidos y tener viajes astrales y no lo consiguen precisamente por esta misma razón porque están demasiado así agarrados al proceso hay que soltarlo todo esto se tiene que hacer como un juego como una sugerencia con una amabilidad como si fuese si estuvieras tratando a la reina de todo el universo o sea imagínate o si eres religioso que tú estás tratando con Dios directamente como vas a llegar tú con Dios a decirle oye quiero que las cosas sean así porque yo lo digo o yo quiero que así ya sabes oye así quieres forzar la realidad a la forma en que tú quieres no va a funcionar tiene que ser con toda la amabilidad ¿por qué? porque si tú lo haces así con mucha fuerza con mucha imposición detrás de esta de este diálogo que te estás diciendo detrás de esta actitud hay una sensación de que tienes que ejercer fuerza y poder porque no tienes el control no confías en que el mundo y el mundo de tus sueños es parte de ti es parte de tu de tu misma percepción tú tienes el control pero como estás dormido o como estamos dormidos no nos damos cuenta creemos que las circunstancias externas nos controlan a nosotros cuando en realidad nosotros tenemos el control porque es nuestro sueño y siendo nuestro sueño pues obviamente tenemos todo el control de los acontecimientos como nosotros los queramos que se manifiesten pero cuando lo hacemos así con fuerza y lo hacemos así como con mucho rigor es porque somos control freaks o sea queremos controlarlo todo y no confiamos en que nosotros somos los que estamos creando esa realidad cuando tú ya confías en que ah este es mi sueño claro estoy dentro de mi sueño yo puedo volar si quiero yo puedo encontrarme con cualquier persona que yo quiera viva o muerta o en esta realidad ya muerta o yo puedo viajar a cualquier lugar que yo quiera al tronar mis dedos porque es mi sueño y cuando tienes esa confianza te tratas con esa amabilidad es como me encantaría que fuéramos a tal lugar y ufum se manifiesta pero cuando lo haces con este rigor con esta fuerza así como de no lo suelto no va a suceder porque parte de ti está dudando que tú tienes control sobre tu sueño y cuando digo de tu sueño estoy hablando de tu sueño en tus sueños en el nahual y también en tu vida cotidiana en el tonal en el día con día entonces cada vez que tú te propongas hacer algo sugiérelo ese es el poder de la sugestión no es sugestionarme hasta creérmela sino seduzco a la realidad seduzco a mi mundo de los sueños para que me dé lo que yo necesito y lo hago de una manera amable de una manera confiada de una manera sin tanta importancia porque realmente no la tiene lo único que estás haciendo es aprender a controlar tu realidad porque en realidad la controlas tú solamente que eres inconsciente y o somos inconscientes y no nos damos cuenta de eso y entonces nuestro subconsciente está operando a ese nivel creando la realidad que cree que es mejor para nosotros pero nosotros estamos aprendiendo a tener control sobre eso y la mejor forma no es tratar de controlar sino sugerir entonces básicamente es activar esta trenza energética siente la energía como corre desde tu nuca y como sientes que esta trenza se levanta y es como una forma de conectar con las líneas de la realidad de tu sueño en vigilia y también en tus sueños y entonces cuando haces esta conexión y comienzas a sugerir me encantaría volar me encantaría hacer esto me encantaría entender aquella cosa me encantaría que me mostraras en donde estoy bloqueado o dame el mensaje que yo necesito conocer en este momento y entonces las cosas empiezan a mover porque tú las estás llevando a cabo tú estás sugiriendo lo que necesitas y lo haces de una manera suavecita así muy amable y entonces todo lo que quieras manifestar dentro del sueño y en vigilia viene sí o sí esto es algo que se tiene que practicar pero la mejor forma de practicarla es empezar por ahí no me voy a obsesionar con esto yo voy a hacer sugerencias me voy a hacer un máster una máster en sugerir sugerirle a la realidad lo que yo quiero que suceda lo voy a sugerir como algo divertido no porque mi vida dependa de ello y porque es bien importante y si no lo logro me voy a morir no tiene que ser como si pasa qué chido lo voy a agradecer y si no pasa pues de modo no pasa nada pero me encantaría que fuera así y entonces todo se empieza a reconfigurar porque tú eres el que controla tu realidad tú eres el mago la maga de tu realidad y en la medida que tú vayas entendiendo eso te empiezas a despejar de todas estas de estos bloqueos que te dicen no 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 te tienes que esforzar tienes que hacerlo más duro tienes que controlar más que eso es parte de la trampa para seguir dormidos ojo ahí eso es parte de la trampa no caigas en la trampa si tú eres el mago la maga de tu realidad con sólo una sugerencia amable sucedera cuéntame si ya sabías de esta técnica si ya la habías percibido en tu práctica diaria y si es nueva pues a cómo la vas a implementar si te cuesta trabajo si no y si no lo has hecho ya te sugiero que te suscribas al canal para que sigas recibiendo muchísimas más técnicas de sueños lúcidos para convertirte en un onironauta bueno realmente ya lo eres solamente es que comiences a darte cuenta y tomes el control de tus sueños y de tu vida cotidiana yo soy Hada el Brujo y no puedo esperar para el siguiente video nos vemos hasta la próxima gracias gracias